Aún no ha cumplido la mayoría de edad y ya podemos decir de él que no sólo toca el piano, sino que también es compositor. Nacido en Granada, se trasladó a Estepona siendo un niño y fue aquí donde empezó su carrera como pianista. Y desde entonces mis padres me apuntaron a unas clases y a los dos años, a los ocho, nueve, ya empecé en el conservatorio de forma oficial. Entonces antes del conservatorio estuve dos años de clases así como extraescolares. Hace dos años empezó a componer sus propias obras. Hoy las muestra a través de internet. El próximo viernes se subirá al escenario del Centro Cultural Padre Manuel para ofrecer el primero de sus conciertos en solitario y fuera del conservatorio. En el programa que ha elegido para la fecha hay mucho de él. Ocho piezas mías. En mi canal hay nueve, pero la última no la voy a tocar. Son ocho piezas mías. Y después una de Ludovico e Inaudi, que es un compositor italiano, y una de Mozart. Ángel Moya ofrecerá concierto el próximo 30 de enero a partir de las ocho de la tarde. La entrada es libre y gratuita. Ocho piezas mías.